La Policía Nacional detenía en la capital a dos hombres de 29 y 36 años de edad y con antecedentes policiales como presuntos autores de un delito de daños por la quema de cuatro coches y un contenedor. Los hechos se remontan a la madrugada del 21 de junio, cuando un vecino alertaba del incendio de un coche estacionado en la calle Tomás Lubari de Arrecife. Paralelamente, otra patrulla policial localizó en la calle José Ortega y Gasset otro incendio en un contenedor que afectó a otro vehículo. Se inició así una investigación policial que, gracias a la colaboración de un testigo que vio cómo dos individuos trataron de incendiar otro vehículo con una toalla impregnada en algún líquido inflamable, lograba identificar plenamente a los presuntos autores. Había varios sospechosos, entre los cuales están los dos detenidos. Se les ha estado siguiendo en todo momento, pidiendo grabaciones en diversas estaciones de servicio de Arrecife. Tenemos grabado a uno de los autores adquiriendo gasolina en una garrafa, con una tarjeta robada, por cierto, en aquella ocasión. Se siguieron las investigaciones. Como dice la nota, se procedió a la detención de uno de ellos. A raíz de ahí, el grupo, digamos que es una información en la cual están involucradas en la misma fecha, hora y lugar el incendio de cuatro vehículos y un contenedor. Nos activamos, solicitamos grabaciones de la zona, se reconoce a los autores perfectamente, uno de los detenidos y al otro es un conocido por el grupo de investigación. A través de investigaciones varias se logra identificar plenamente. Aún así, seguimos entrevistándonos con testigos, vecinos. Logramos una colaboración ciudadana bastante importante. De hecho, creo que fue una de las claves. Uno de los supuestos autores ya se encontraba detenido en dependencias policiales al ser sorprendido infraganti por la policía local de Arrecife, robando en el interior del vehículo. La policía local actúa bajo una llamada de un vecino, la colaboración ciudadana es muy importante en estos casos, de un robo con fuerza de un vehículo. La policía detiene a esta persona y pone en conocimiento con la Policía Nacional y la investigación llega a detener a uno de los pirómanos, parece ser, que tenía un Arrecife medio asustado con la esquema de los contenedores, incluso afectado a algunos vehículos. Cabe destacar que en lo que va de año 2022, un total de cinco personas han sido detenidas por la Policía Nacional por incendios intencionados en vehículos y contenedores. ¡Gracias! ¡Gracias!